Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que la fiscal de la nación arremete su artillería contra la fiscal Marita Barreto. Prácticamente le echa la culpa de todo lo que estaría pasando, pero ella no se da cuenta que la corrupta puede ser otra. Vamos a escuchar sus declaraciones. No existe una organización criminal, ni lidero una organización criminal. Desmintió las denuncias en su contra ante la Comisión de Fiscalización, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, denunció un complot para sacarla del cargo y que trasciende al actual gobierno. Cuando trascendió que presentaría una denuncia constitucional que involucraría al actual presidente del Consejo de Ministros, buscan mi salida de la fiscalía de la nación. Entonces, no solo hay una venganza política, sino un fin político inmediato de sacarme del sistema de justicia. Benavides llegó con el ex congresista Jorge del Castillo, quien asumió su defensa. La fiscal defendió su trayectoria y aludiendo a la fiscal Marita Barreto, dijo que nunca tuvo que servirse de un caso para aspirar al placer de la exposición en los medios. Hoy, ante ustedes, hago una mea culpa de haber confiado en una coordinadora que había sucumbido el apetito del poder. Dijo que Barreto sabía de su cambio desde el 10 de noviembre y que fue ella quien solicitó mantenerse en la coordinación del equipo especial hasta el 7 de diciembre, indicando que iba a ser galardonada por la detención de Pedro Castillo, pero sus intenciones eran otras. Lo real fue que estaba ganando tiempo para presentar un organigrama fabricado, su supuesta organización criminal y lograr un seguro mediático para atornillarse en el cargo de coordinadora. En otro momento dijo que los chats no revelan ninguna participación suya en un acto delictivo. Usted sabe que jamás he propuesto ni he recibido propuestas de intercambio de prebendas con nadie, y menos con congresistas de la República. También rechazó la declaración de su ex asesor, quien aseguró que la coordinación con los congresistas fue por orden suya. Rechazó esa información que pueda salir, que señale, que el señor Villanueva diga que ha sido una orden la fiscal de la nación. Es totalmente falso. Y es seguro que una persona detenida en su libertad pueda decir falacias. Durante la sesión, la congresista Sigri Bazán cuestionó la presencia del abogado Jorge del Castillo, quien dijo que tiene formalizada una investigación preparatoria en la fiscalía. El ex congresista del APRA respondió. Yo he asumido esta defensa de manera adhonoring, porque defiendo a la fiscal y defiendo a la democracia también. Mediante un oficio, el congresista Jaime Quito pidió a la Junta Nacional de Justicia abrir un nuevo proceso disciplinario a la fiscal de la nación por acudir al Congreso con del Castillo, quien es investigado por la fiscalía.